Bienvenidos a la versión 2.0 del Mapa Mundial de Teatro. Esta es una plataforma para hacer que la comunidad global de teatro sea visible a sí misma y para facilitar las conexiones entre los diversos practicantes. Los datos en este sitio son tan buenos como los que ingresan los usuarios, así que asegúrese de participar y ayudar a encontrar a otras personas para que contribuyan. El corazón de esta plataforma es el directorio. Está organizado en tres pestañas. Perfiles para personas u organizaciones. Presentaciones y festivales. Puede buscar por varios intereses, ubicación y horario. Si desea compartir la búsqueda que ha realizado, digamos compañías de teatro interesadas en el cambio climático, seleccione esas opciones y luego haga clic en Twitter o Facebook. Los resultados de búsqueda se pueden mostrar como una lista o en forma de mapa. Eche un vistazo a nuestros otros videos para obtener más información sobre el uso del mapa y ayúdenos a regar la voz en las redes sociales. Haga clic en Denos su opinión a la derecha si tiene alguna sugerencia o pregunta.